¡Por favor! Lo siento, señora. Señora. Ah. Ah, hola. Dijiste que saldrías a correr. Y tú dijiste que ibas a empezar a usar tu anillo ahora hoy, pero ni siquiera lo has sacado. Ah, me siento tonto usando un anillo de fitness. Quizá no lo has notado, pero los hombres de tu edad son propensos a problemas cardíacos. ¿Esto es por el brío horneado que ordené el otro día? Sí, y también por los chocolates que encontré en esa caja de zapatos en el clóset. Me atrapaste. De vez en cuando tengo antojos. ¿Cuál es el problema? Estoy en mi peso ideal, bebé. Si te atreves a morir, te mataré. Ten, ya estás sincronizado con tu teléfono.